Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, lunes, noviembre 25. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. Y bueno, aquí me encuentro en la tienda de Dólar General. La tienda es Dólar General. Y este ya sería el tercer video que estoy subiendo el día de hoy, por si no has pasado a ver mis videos anteriores. Te invito a que pases a verlos, ¿ok? Bueno, estoy aquí en la tienda de Dólar General. Hay una oferta de platos, pero eso va a depender si en su estado venden este tipo de platos. Porque son platos de foam, de esos como espuma. En mi estado, yo vivo en el estado de Nueva York, esos platos están prohibidos. Creo que porque cuando pones la comida caliente, creo que sale como un químico, algo así. Pero bueno, si a ustedes les interesan estos platos foam, miren estos. Foam, están a un dólar. Hay otros que están más caros, dependiendo de ustedes cuáles son los que gusten. Y hay un cupón de tres dólares. Tres dólares. Yo le voy a dar click, pero de todos modos aquí en mi estado no venden este tipo de platos. De tres dólares en la compra de nueve. Cuando gastas nueve, ¿ok? Cuando gastas nueve, entonces agarrarías nueve y te descuentan tres. Estarías pagando alrededor de seis dólares y centavos. Seis, nueve menos seis es seis dólares, ¿verdad? Seis dólares por si a ustedes les interesa esos tipos de platos. Van a ver, me imagino que hay más variedades, pero pues dependiendo de si en su tienda venden esos platos de foam. En mi tienda no venden. Miren, hay unos de cuatro setenta y. De cuatro setenta y cinco. Son los únicos que yo veo aquí. Miren, este también de dos cincuenta y aplica el cupón de tres. Pero creo que este no venden aquí. No, mira, no lo venden en mi tienda. No, no lo venden. Pero bueno, por si a ustedes les interesa esos platitos, hay un cupón de tres dólares. Recuerden que se vienen las comidas y por si a ustedes les interesa, ¿ok? Aquí les quiero compartir un evento que va a haber tres días de venta. Empieza noviembre veintiocho a noviembre treinta para que estemos listas, chicos y chicas, porque esto va a estar buenísimo, buenísimo. Vamos a tener los productos de Tosted Master. Estos productos con el precio de cinco dólares. Lo que va a ser la picadora, la abrelatas, el mixer, ¿cómo se llama este? La batidora y la tostadora. Bueno, aquí no hay. Yo creo que está en otra sección, pero ustedes busquen esos productos en su tienda. Cinco dólares, claro que es un buenísimo precio para esos productos, ¿ok? Chicos y chicas, un buenísimo precio, cinco dólares. Espero que puedan aprovechar. Esto va a empezar lo que sería el día veintiocho de noviembre, que sería jueves, el día de Thanksgiving, ¿ok? Si van a necesitar juguetes para estos tres días del veintiocho al treinta, van a estar a compras uno, el segundo, al setenta y cinco por ciento de descuento en los juguetes. Así que si necesitan alguno de estos juguetes súper bien, recuerden que también lo pueden combinar con el cinco off en veinticinco. También les recomiendo que cuando sean juguetes, compras uno, el segundo, al setenta y cinco por ciento de descuento. Agarren juguetes con el mismo valor del producto para poder aprovechar al máximo ahorro, ¿ok? Compras uno, el segundo, al setenta y cinco por ciento de descuento. Aquí van a estar estos productos de Klee. Compras dos, llévate uno gratis, algunos dulcecitos, dos por cinco, dos por seis. Estos de, ¿cómo se llama? Little Betty's, creo que se llama Little Debbie's, ¿ok? Entonces, súper buenísimo para aprovechar. Y cincuenta por ciento de descuento en los productos de cualquiera de los productos, luces para los árboles, choppers, esferas. Estos productos, cincuenta por ciento de descuento. También, miren, las tarjetas de regalo, de estas de Lowe's, quince por ciento de descuento en tarjetas de regalo. Por si necesitan hacer un regalito, quince por ciento de descuento, este, es súper, súper. Bueno, imagínense, creo que también las tarjetas de PlayStation van a estar, o algo de juegos. Yo casi no sé de eso, ¿ok? Este, también otro producto que va a estar buenísimo, buenísimo. Prepárense, nada más que allá hay gente. Y quiero mostrarles cómo se ve esto, miren. ¿Cómo se ve esto? Aquí están, miren. Aquí están, aquí están. Ay, perdón, ¿eh? Vamos a ver, vamos con acá. Miren las esferas. Todo esto va a estar con el cincuenta por ciento de descuento. Este, los electrodomésticos, ya dijimos que los pequeñitos, cinco dólares. Estos para hacer este, baby cake, cinco dólares. Precio regular, doce. No sé si aquí haiga. Pero ustedes chequen su tienda antes de ir, de doce dólares a cinco dólares. Esta para hacer los sándwiches, que sería esta que cuesta veinte dólares. Miren, esta de veinte dólares, la vas a encontrar por cinco dólares. Este mini refrigerador, no lo veo por aquí, ni por allá. Pero si lo encuentras en tu tienda, su precio regular es de veinticinco y estará por quince dólares. Si te quieres esperar para el cinco o veinticinco, pues te va a quedar un poquito mejor. Ok, miren, para hacer palomitas, este, para hacer palomitas, que está aquí. Ese es su precio regular es de veinte dólares y va a estar por diez dólares. Ay, ese, yo creo que sí lo voy a querer. Este, que es este, un, con un valor de veinticinco dólares, que es este, ¿cómo se llama? Para guardar la comida. Por diez dólares, ¿ok? Lo que es el slow cooker, este slow cooker y el... Ese comal, ay, se me está acabando la batería. Ese comal que está aquí, miren, ese comal, su precio regular de veinte a treinta dólares. Van a estar por quince dólares. Este, este, este está por treinta dólares, va a estar por quince dólares. Y el comal, que lo pueden ver ahí, que está allá arriba. Déjenme ver si lo puedo bajar. Está súper alto. Miren, este va a estar por quince, quince dólares. Por si les interesa, quince dólares. El slow cooker, quince dólares. Y, la, una cosa que yo no había visto que vendieran aquí en dólar general. Es la primera vez que estoy viendo que venden esto aquí en la tienda de dólar general. Va a ser esta mezcladura. Miren, esta mezcladura. Esta, por si a ustedes les gustan hacer pan, todo este tipo de cosas. Está súper bien. Su precio regular es de cincuenta. Qué bonita se ve. Es chiquita. Está bien. Está bien para una cocina súper chiquita. Está súper bien para una cocina chiquita. O sea, yo no tengo mi cocina grande, pero a mí me quedaría súper bien. Estará por treinta y cinco dólares. Imagínense. Si lo combinamos con el cinco, fue veinticinco. Nos quedaría por treinta dólares. Treinta y cinco dólares. Qué bonita se ve esa. ¿Ok? Y ahí están, este, algunos platos de veinticinco dólares a quince. A algunos, este, juegos. Como lucecitas. Esto de doce dólares. Cincuenta por ciento de descuento en algunos speakers. Así que, buenísimo para que se vayan. Miren, este es el de los platos. Veinticinco dólares. Y va a estar a quince. Pero miren, está. Se ve bien lindo. Son productos blancos. A mí me gusta mucho el blanco en la casa. Traen cuántos? Doce piezas. Es cuatro. Cuatro de cada una. Cuatro del bol. Cuatro de este. Y cuatro del otro. Van a estar por quince dólares. Así que, buenísimo. Así. Va a estar dólar general. Va a estar buenísimo. Me gusta. Me gusta esos, esos, este, especiales. Hay algunas bocinas por quince dólares. Precio regular. Eh, veinte. Esta por cinco dólares. Precio regular diez. Espero que lo puedan ver. Así. Y dice, ah, ahorra diez dólares instantáneos cuando compras dos tarjetas de regalo que se ven aquí. Las tarjetas pueden ser Booglington, DoorDash, Fandango, Outback, Olive Garden. Mira, vas a ahorrar diez dólares. Así que está buenísimo también. Estas son las tarjetas que yo les decía. Esta de expats. Veinte por ciento de descuento, ¿ok? Veinte por ciento de descuento va a estar estos tres días. Veinte por ciento de descuento. Y estas veinte por ciento de descuento. Tarjetas de Domino's, Chili's, Panera. Todo eso. Así que va a estar súper, súper bien. Esto compras uno. El segundo es gratis en estos juegos de mesa. Ok. Ahí está. De verdad que creo que va a estar súper bien en dólar general. Ahí está. Compras uno en la segunda gratis. Quiero ver si hay un ahorro en árboles de Navidad. También en comida. Dos por cuatro. Compras uno en segunda mitad de precio. Dos por tres. Este para hacer este. La leche condensada. Dos por cinco los platitos Ditsy. Ahí está. Y los de papel dos por cinco. Súper, súper bien, ¿ok? Déjenme ver. No, esos son. Tiene precios regulares. Quiero ver si hay una, un, uno en árboles. No. Entonces, eso es lo que les traigo de, de, para que estemos preparados para el día. Ah, miren, estos son los coenternes de comida. Estos son los de comida. 60 piezas. Miren. Esta creo que va a estar a 10 dólares, ¿verdad? Dijimos. A 10 dólares. Su precio regular es de 25. Sí. Así que, chicas, prepárense porque se va a poner bueno dólar general, la tienda de dólar general. Pueden pagar con cashback o como ustedes deseen. Se me hace súper, súper bien, ¿ok? Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por estar viendo uno de mis videos. No se les olvide de regalarme un like. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye. Bye. Bye.